hola hola gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a realizar las búsquedas del acto 3 acordaros que terminamos todo el acto 1 todo el acto 2 y estamos ya en el acto 3 actores hay diversas diversas búsquedas que tenemos que hacer y vamos a ver si pillamos alguna por aquí tenemos que pillar primero el pájaro vamos a salir y conforme lo vayamos viendo nos irán apareciendo algo curioso del acto 3 es que nos encontramos con este individuo solo salimos ese individuo si os hago un spoiler es diablo y el tío se transporta y nos saca estos estas bestias para matarnos estamos viendo que le estamos lo estamos siguiendo estamos casi cogiendo lo pero siempre se escapa el problema es de ser que siempre estamos un paso por detrás vamos a avanzar este acto me gusta y a la vez no me gusta es decir es un acto muy largo si es la primera vez que lo haces o no tienes ningún amigo que esté jugando porque mira aquí está la figurita es un acto que tienes que hacer unas misiones sí o sí para poder avanzar qué pasa que si tienes algún colega que se haya pasado el acto te abre dos portales a dos sitios y te puedes pasar el acto entero solo con dos portales pero si lo haces por ti mismo por primera vez o no tienes a ningún colega es largo es bastante largo vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos intentaremos ir un poco rápido vamos a activar los fps vale para ver más o menos el ping y tal dónde llevamos ah no, guantes, vale pensaba que llevamos aún los guantes del acto 1 mágicos lo bueno es que más o menos limpiamos bastante bien bastante correcto vamos a seguir avanzando y a buscar la siguiente zona nos falta la liana si no recuerdo mal los mosquitos esos cuando te golpeaban te quitaban estamina te quitaban estamina por cada golpe que te pique un bicho de esos no tiene que ser muy agradable estamos buscando ahora la daga el problema es que no me acuerdo de la localización de cada una de las cosas esto se puede vender por un poquito de oro esto no creo estos también son bastante peligrosos en dificultades más altas esos rayos meten la de Dios y atraviesa a todos los aliados o sea que si estáis uno detrás de otro os da a los dos supongo que para los minions funciona igual lo guay de estos cofres es que suelen soltar un montón de objetos y a veces te puede salir algo bueno está claro que la suerte siempre estará ahí más estamina estoy hasta arriba de chorraditas y lo que es el acto 3 esta especie de jungla selva siempre es hacia adelante o sea siempre estás avanzando hacia adelante así que a veces te mueves un poco hacia un lado o hacia otro pero es siempre en línea recta es como que estás atravesando la jungla a ver si no sale alguna amuleta bueno para nosotros que nos aumentase el nivel de los de las habilidades sería lo ideal ups a ver si no sale 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 Vamos a subir de nivel, vamos a tirar una llave por aquí, una armadura rara que no podemos coger. Cold and light, fire and poison. Vamos a tirar esta. Vamos a vender toda la morralla porque tengo mucha basura. Vamos a ponernos un poquito de vida y vamos a mejorar esto para tener ya los 3 lobos. A partir de ahora ya no podemos tener más lobos pero pueden meter más daño. A ver, todo esto al mercader. Por esto nos darán bastante oro, 2.000, no está nada mal. Vamos a guardar todo esto. Y ya que estamos vamos a entregarle la figurita. A Alcor. Primero tenemos que enseñársela a Messive y luego traérsela a Alcor. El orden sí que altera el resultado final. Y ahora, abramos con Caen. Y ahora se la damos a Alcor. Vamos a enfocar al tercer lobo. Esto nos dará... ¿Era una poción? Sí. Esta poción nos da 20 de vida permanente. Esa misión la hacéis en normal, en pesadilla y en infierno. Y al final recibís un más 60 de vida. Que parece poco, pero es que en este juego no creáis que os van a dar muchísima vida. Acabáis con 2.000, 3.000, dependiendo de la build. Esto no es como el diablo, que acabas teniendo 8.000, 7.000, 8.000. Con builds muy buenas de vida. Y también te depende de si estás jugando en softcore o en hardcore. Aquí en el diablo perdías el personaje. No se te pasaba en ningún sitio. Lo perdías. Ha muerto, pues adiós. Eso de que se te pase el personaje a estándar como pasa en... Me mola. Como pasa en el poe... Aquí muere, muere. Si está muerto, está muerto. Nada de pasarlo a un sitio u otro. Por aquí no es. A ver si estamos con la daguita. Tenemos un poquito de suerte. La daga está en una especie de campamento de los pequeñajos que hay por ahí con un cuchillo enorme. Que pasa nada. No se ve. No se ve. Eso sí, objetos raros apenas salen. Voy a poner la runa por aquí. Vale, tenemos esto por aquí. A ver, a ver... A ver... Flyer jungle. Métete ahí caña. Que esto está repleto de... De bichos. Nos han dado... Ah, una velita de necro. Al menos la podremos vender por bastante pasta. Aquí tenemos un enemigo raro. Que mete un demonio. A ver dónde está el poblado. Aquí está esta especie de... De cueva. Aquí creo que no había nada. Hay que reunir tres órganos para poder avanzar. Cada uno está en una localización distinta. Está acá, está acá, está ahí. Otra tira. Tiene pinta de que está por esta zona de acá abajo. Luego iremos, sin problemas. Empezamos con el problema de... La conexión. No. 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 Una ralla, por fin, una de las primeras runas que te puede sacar aprovecha, esto es muy grande con la ralla puedo hacer alguna cosilla, luego lo miraré Aquí tampoco hay nada, el campamento se resiste bastante, estamos a nivel 20 Una hit, primer cinturón de sed que nos cae, arctic pins, la putada es que perdemos una hilera Perdemos una hilera y eso es espacio que estamos perdiendo para llevar cositas Vamos a... estas que son pequeñitas Así no ocupamos tanto espacio Por aquí lo malo es que me está llevando hacia las siguientes quests y llega un momento que llegas aquí a la quinta y si no tienes los órganos no puedes avanzar, entonces lo bueno que es que voy a pillar el del transportador y me va a ser bastante más fácil ir y volver, Así que bueno, vamos a abrir el waypoint y luego volvemos Vale, creo que el campamento es este, lo hemos encontrado al final Oh, un casquito para nosotros No me sirve Nos da Firestorm y Lobo El Lobo puede venir bien para transformarnos, pero poco más Vale, el cuchillo está aquí y una vez pides el cuchillo te atacarán un enemigo raro Y sus amiguetes Entonces la idea es... Tocamos esto y nos preparamos Aquí lo tenemos Y nos soltará la daga Mira, y un casquito Tampoco nos sirve El tope son 3 y aquí el tope son 7 Vamos a subir esto Y un poquito más de fuerza Aquí tenemos que bajar varios niveles Para coger... Creo que aquí estaba uno de los órganos En esta zona hay como unos pequeños rena... Renacuajos que explotan al matarlos Creo que estaban aquí Y si no están aquí, estarán más adelante Pero que eran muy peligrosos Porque ya meten de por sí Y es que encima los matas explotan Y te hacen una cantidad de daño bastante potente Son estos pequeños, pero en la versión esquelética Un amigo raro Oh, la taza... No. 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 Está mejor. No. Están Nada por aquí, vamos a buscar a ver si vemos, había como una especie de cofre y un montón de bichos y si, también hay trampas, este casco tiene una buena base, bueno no estaba en la base La base es más que nada para meter palabras rúnicas El único problema es que como habéis visto pedía 63 de fuerza, nosotros tenemos 46 ahora mismo De ahí la importancia de ir subiendo la fuerza porque cuanto más defensivo o más tocho sea el objeto más atributos de fuerza nos va a pedir Vale, aquí hay uno Como bueno es que tiene dos fases, vale, está muerto Pillamos esto Vamos a mirar el esto, 3, 3, 4, aquí tenemos el primer órgano que es el cerebro Que en verdad es el segundo, el problema es que nos hemos pasado el primero Vale, hemos hecho una búsqueda que le hemos dado la daguita y nos ha dado esto No está mal, aunque podría haber estado bastante mejor Vale, esto lo vendemos No, esto lo vendemos Fuera, fuera Fuera Esto lo vendemos Esto lo vendemos Esto lo vendemos Porque apenas nos va a dar pasta Y ir y volver Vale, voy a guardarnos esto aquí Todo esto por aquí Vale, pero vamos a guardarnos esto aquí guardamos el cerebro por ahí abajo y todo esto el hecho lo vemos un vistazo más tarde a las palabras rúnicas que hay por ahí a seara seara nos daba una especie de mercenario pero como ya tenemos uno creo que no nos lo da ahora podemos contratar uno por ejemplo este defensivo ya está sustituimos el anterior por este cada uno tenía un tipo de ataque el problema es que no me acuerdo cuál era cada uno a ver spider forest tenemos que encontrar primero una especie de cueva de arañas donde estaba el primer órgano que nos lo hemos saltado el primer órgano creo que era un ojo pero no estoy seguro vamos a buscarlo por aquí tiene pinta de que no es así que volvemos que bien vendría el del transporte ahora o sea la habilidad de la hechicera te permite teletransportarte por las zonas y es de las mejores habilidades para moverte rápidamente por las distintas zonas rusear a cierto contenido etcétera te saltas todas las las trabas todos los problemas que te encuentras por el camino que poco va a durar al mercenario es el primero que mete caña creo que ya podríamos hacer alguna coseta el problema es que el casco no sé si tenía hort tal la combinación hort no la tengo aunque no estoy seguro ahora mismo con hacha creo que es de aquí donde está la cueva tiene pinta la cueva de arañas aquí está espada de caverna vale aquí está el ojito ya tenemos dos órganos y ahora hay que pillar el corazón en curast y curast ya está en la siguiente zona mucho más adelante y ahora hay que pillar el corazón en curast ya está en la siguiente zona mucho más adelante y ahora hay que pillar la pata así que vamos a caminar un rato sí ¡Suscríbete al canal! Vale, esta zona ya está por descubrir, así que vamos a avanzar por aquí, por la otra parte. Aquí, acordaros, teníamos un órgano, el cerebro y la daga, el giving. Ahora tenemos que avanzar por aquí. Vamos a sacar un casquito, fisura. Ahora lo necesitamos. ¡Suscríbete al canal! En la entrada siempre estaba este tío, árbol de tormenta. El tío tenía esos ataques de rayo, que son una locura el daño que tiene. Es más, ha matado a dos de mis lobos. ¡Oh, not bad! Resistencias bastante altas, todas. Vamos a ponerlo. El color es un poco raro, así, morado. Voy a pillar esto por si acaso. Y vamos a sacar esto y esto. Vale. Vamos a avanzar. Hay que buscar como una especie de cloacas. Está más adelante las cloacas. Aquí vamos a aprovechar para subir un poquito de nivel. Hay que buscar. como una entrada. Si no está por aquí, está por arriba. Aquí está la entrada a la siguiente zona. Estos mosquitos también, cuidadito, te quitan esta mira también. Vale, aquí tenemos las cloacas. Entramos dentro y hay que buscar las cloacas. Vamos a buscar como una especie de... Mira, este te mejora una gema. En este caso diamante. Not bad. Estos son los que explotan. Si estás cerca, cuando mueren, te quitan bastante vida. Vamos a ver si pillamos. Lo bueno de entrar en las cloacas es que, sin que te des cuenta, estás cambiando de zona a la siguiente zona y te acerca al objetivo final. Es como si estuvieses yendo por debajo de dos zonas de arriba. Está bastante bien. Te ha cortado mucho el pateo luego. Vamos a ver si vemos la zona, porque aquí ya sabéis como tengo la suerte yo buscando las zonas. Te puedes tirar un buen rato. Bueno. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver... Dibujo otros horas ya caminando... Y no hay forma... Esto cuál es de vida... Claro que tampoco... Tampoco me estoy quedando sin la stamina de correr. A ver, a ver dónde está... Yo os digo que en los tres actos que llevamos, muy mala suerte encontrando los sitios. En el santuario arcano sí que lo encontré en la segunda de cuatro caminos. Algo es algo, pero... Mírate aquí, o sea... Lo he descubierto todo. Prácticamente. Vamos a buscar más por el centro. A ver si tenemos más suerte. Sí, hablamos de ocho. Un anillo raro, puede salir bueno, no esta malo, esto no lo queda, y aqui arriba a la izquierda. Tiene una forma rara, a ver si tiene pinta de que es aquí. Si, aquí es, al fin. Vale, pues venimos aquí, abrimos esto y entramos al nivel 2. En el nivel 2 nos encontraremos, con la parte de los cofres, el corazón. Ya tenemos prácticamente todas las piezas, faltaría una cosita, ahora lo copiaremos. Al igual que pasa en Path of Exile, en los cofres se pueden soltar de todo, entonces es vital que los abráis. Pueden salir muchas cosas de ahí dentro, vale la pena. Vale, pues vamos a buscar una salida por la derecha, así salimos ya a la siguiente zona y acortamos un poco el camino. Fijaos lo que hemos descubierto del mapa, y una cosa, he entrado yo por aquí, y la zona estaba aquí. Osea, no creo decir nada, pero si, supercurest, vale. Aquí había otra quest, si no me equivoco, vamos a intentar pillar el waypoint, por si acaso. A ver si lo vemos. Había que entrar en un sitio para pillar un libro, y con ese libro te daban algo, no me acuerdo si era un punto de habilidad o qué, creo que sé. Una hit y una health. Las runas funcionan igual que las gemas, si metes tres sacas una. Forgotten tempadur. Es para hacer esta misión, la cuarta. Lo demás que no me acuerdo cuál era la tumba buena. Esta, dudo que sea. Esta explota, esta explota. Hay con una estantería, de la cual la pulsas y sale un libro. Pero esta no tiene pinta de que es la buena. No, no es esta. Tiene un nombre, la zona tiene un nombre, que lo podría buscar ahora mismo. Pero bueno, de paso, conseguimos un poquito más de experiencia. Vamos ya al 22. Por aquí volveríamos a la zona de antes, que no nos interesa. Nosotros hemos entrado por aquí abajo a la izquierda, y hemos salido a la siguiente zona, en la parte alta de Kurast. Vamos a ver si es aquí. Forgotten relicuare. Tiene pinta de que aquí tampoco es. No, aquí tampoco es. No, aquí tampoco es. Ya no hay mucho más por aquí. Eso si, el Weibo no lo hemos encontrado aún Vamos a matar a estos Que aquí hay mucha Mucha cantidad de bichos Esto es para ir a la siguiente zona Vamos a buscar un momentito Aquí está el Weibo, por lo que pueda pasar Y vamos a la siguiente zona Mirad los lobos, se van a tener transportando Donde estoy yo Vale, aquí no hay nada Aquí tampoco Esto es para brincar aquí Sería la quinta búsqueda que os he mostrado antes Una búsqueda bastante peligrosa Sobre todo a medida que avanzáis en el nivel de dificultad Porque digamos que el consejo que hay aquí Mete unos golpes que se te va de las manos Imaginaos, me están reventando los lobos Y aún no me han enfrentado ellos A distancia todo Vamos a ver si podemos contra ellos No tenemos mucho daño O sea que Aquí está una especie de cetro Más o menos van muriendo Aquí lo que hay que hacer ahora es coger esto Meterlo aquí con los tres órganos Y lo juntas Y te sale esto Creo que ya están muertos todos Aquí metes Te pones esto Y le empiezas a meter golpes Se rompe Y te da acceso A la última parte del acto ¿Qué pasa? Que tú llegas aquí Matas a los... Bueno, directamente creo que puedes ir a esta zona Te dan el teletransportador a esta zona Te saltas esa puerta Ese bloqueo Y puedes matar directamente al malo Al boss final Del acto Entonces Esta casi hora que llevamos Se reduce a dos minutos Dos, tres minutos como mucho Claro, pero para hacer eso Tienes que tener un amigo Que ya haya hecho esto Por lo menos que me fiesto El jefe de este acto Es bastante potente Y estamos viendo que tampoco tenemos tanto daño ahora Tenemos daño Pero Estamos un poquito limitados Porque en el momento que nos matan a los lobos Tenemos que volverlos a sacar Cuestan un montón de maná Pero un montón de maná Y tenemos que tirar de bastantes pociones Estamos buscando el nivel 3 Que es donde está el enemigo final De este acto Vamos a levantar a estos A ver si subimos un poquito de nivel Y de paso a ver si nos sueltan algo Que ya veo que no Cadáver Vale, creo que está aquí Nivel 3 Nivel 3 Aquí hay otros miembros del consejo Están separados en tres grupos Este es uno Este es el jodido Porque nos suelta la descarga eléctrica La descarga eléctrica Ataca 360 Y acaba matándote un montón De tus minions Aquí hay otro Pero este está solo Entonces este no es tan peligroso Luego están estos Y lo que sería ya El jefe final Vamos a abrir un portal Por si acaso Vamos a sacar un montón De estos ¿Cuántos puedes tener? 14 Pues 14 Y a por él Mirad los lobos Como mueren De daño voy bastante bien Está bajando bastante rápido Lo que pasa es que Tengo que estar constantemente Sacando a los bichos A la manada Venga, venga, venga Ya lo tenéis Oh yeah Este objeto lo tenéis que guardar Para el siguiente acto Porque hay una búsqueda Donde tenemos que hacer Una cosita especial Con esa piedra No voy a decir Ningún spoiler El único problema Que veo en la build Es que si te matan A los bichos O sea A los lobos Cuesta mucho sacarlos De nuevo Necesito mucho maná Vamos a entrar Vamos a entrar al acto 4 Pero vamos a volver Para terminar esta búsqueda Estábamos buscándola antes Os dejo la cinemática Acto 4 Acto 4 Y un gran mal Y un gran mal Let the way to hell Be open And the evil That was once vanquished Shall rise anew Wrapped in the guise of man Shall he walk amongst the unicent And terror And terror Shall consume They that dwell Upon the earth The skies shall rain fire And the seas Will become as blood The righteous Shall fall Before the wicked And all creation Shall tremble Before the burning Standards of hell But I saw then Was not meant For mortal eyes The gate stands ready Now my young brother The time has come To assume your true form Arise Diablo Lord of terror You are the harbinger Of all the time Diablo Send forth your terror Into hell And that's it Amigos míos Es como se termina el acto 3 Es el encapucho El encapuchado Que os había dicho antes Era el mismísimo Diablo Y el mismo Pues ya tiene su Forma original Su verdadera forma Y ha venido aquí Al acto 4 Esto sería el acto 4 Sería Donde están luchando Los ángeles Y los demonios En el infierno Más o menos Es como una fortaleza Que han creado En el infierno Pero bueno Todo esto ya llegará En el siguiente capítulo Ahora lo que queremos hacer Es terminar Con la búsqueda Que tenía pendiente Vamos a terminar la búsqueda Antes estaba el vídeo Estaba buscando Más o menos Nos daban atributos No nos da punto de De habilidad Pero bueno Casi terminamos el capítulo Por hoy A ver si la encontramos Voy a tardar más En hacer esa búsqueda Que en terminar Me la acto No nos da punto de Vamos a buscar Tiene que estar aquí Casi con total seguridad Aquí tenemos uno Desirat fein Tengo el presentimiento De que aquí tampoco era No, no tiene la pinta Vamos a seguir buscando Hemos mirado Cuatro sitios O tres Creo que tres Ya me equivoco Quedan tres más Aquí hay otro Una cosa curiosa Es que cuando matas Al A los Al consejo De trabincal Los ciertos enemigos De esta zona Te tienen miedo Y huyen de ti Ruine temple Creo que es este Eso es un dato Un dato curioso Sí, aquí está Conseguiremos el tomo Y subiremos de nivel Una buena forma De acabar el capítulo De hoy Se lo damos Alcor Que está arriba Paso, subimos esto Por aquí Y un poquito más De cuervos Ya está aquí Y bueno gente Hasta aquí Lo que sería el capítulo De hoy Una horita Acto tres completado Es un acto que Lo puedes hacer en una hora O lo puedes hacer en dos minutos Dependiendo de De lo que os he comentado antes Y lo dejaríamos ya En el acto cuatro Acto cuatro ya sería El infierno La lucha contra diablo Los spoilers Los digo más que nada Porque seguramente Si estáis viendo esto Habéis visto Y habéis jugado El Diablo 2 Entonces Es de spoilers Cero No hay spoilers Realmente Y bueno Como siempre Espero que hayáis disfrutado Del capítulo de hoy Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!